El despido del funcionario obedece a razones de inconductas gravísimas que determinan, después de un procedimiento disciplinario, contando con todas las garantías de un proceso administrativo y disciplinario, terminando con la inculeración del trabajador. Esos son un poco los pasos de un funcionario que tenía faltas en el periodo laboral que trabajó. En el último tiempo esas faltas se fueron incrementando y hubo un último hecho que determina su regreso por un motor de mala conducta. En la mañana de hoy hablamos con él y hablaba puntualmente que había sido despedido simplemente porque había quedado un pasaje sin marcar. ¿Es esta la postura de la empresa? No, 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 en absoluto. El trabajador conoce perfectamente todas las faltas que ha tenido, las inconductas graves que ha tenido, así que no es necesario ventilar todas las inconductas que son conocidas por él y por el sindicato de trabajadores. Hace mucho tiempo, lo cual se han enumerado la larga lista de irregularidades. ¿Hace mucho que han detectado las primeras irregularidades, doctor? Sí, sí, hace bastante tiempo. Hubo una ocasión en la que hubo una suspensión de 10 días en la cual la empresa había planteado la vinculación por la agredad de la falta. El sindicato de trabajadores actuó como corresponde, la defensa de un compañero de trabajo y la empresa optó por ir por el camino que planteaban los trabajadores. Se le dio una nueva oportunidad, una suspensión de 10 días para que no volviera a ocurrir esos hechos y lamentablemente volvieron a ocurrir. También habló hoy de mañana que administrativamente le habían armado una causa, que no había pruebas. Bien, las pruebas fueron presentadas, los elementos de una notoria mala conducta evidentemente que tienen que ser importantes y graves para la vinculación de un trabajador. Máximo teniendo en cuenta una empresa como oficina central, la cual no despide a los trabajadores. Es a la inversa. Es una empresa donde los trabajadores quieren trabajar, jubilarse en la empresa y en un número muy importante los trabajadores quieren que sus hijos trabajen en la empresa central. O sea que es bastante diferente a esa postura. ¿La situación se da a partir de un control hecho o de una denuncia exterior? Tenemos de todos los casos. Tenemos denuncias de pasajeros, tenemos infecciones hechas por nuestro personal infectivo. No hay una sola causa. Tal vez la última va a ser una infección, pero antes yo decía obviamente que había denuncias de hechos, había constatación de otros hechos. No es la pena mencionar porque son faltas graves y no sería bueno, por lo menos nosotros no vamos a nombrar personas ni hechos irregulares.